¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, Rise of Floppa 2, como bien podéis imaginar, es un juego que también va de cuidar a nuestra mascota Floppa. Tenéis que seguir dándole cariño, alimentándole y comprándole caprichos como una tele de plasma para que nos genere más dinero. Porque sí, el juego sigue teniendo la misma estructura, comprar mejoras a nuestro Floppa para poder ganar más dinero. Y bueno, llegados a este punto, seguro que os estaréis preguntando varias cosas, y es que porque se creó una secuela en lugar de actualizar el primer juego. En teoría es porque el primer juego era solo un meme que se supone que no iba a ser un juego serio, y mucho menos jugado por tanta gente. Así que pues se decidió sacar una secuela con más contenido. Y la segunda pregunta que os estaréis haciendo es si vuestro progreso de Rise of Floppa 1 se conserva en Rise of Floppa 2. Y la respuesta es no. Así que bueno, hecha ya esta pequeña introducción del juego, que como habéis visto es muy pero que muy parecido a Rise of Floppa 1, vamos ya con las novedades que trae este nuevo Rise of Floppa 2. La verdad es que Rise of Floppa 2 ha venido con bastantes novedades, aunque a primera vista podéis notar que la base es muy pero que muy parecida. Es más, yo creo que es bastante evidente que los creadores trabajaron sobre su antiguo proyecto para crear esta secuela lo más rápido posible. Pero bueno, no nos pongamos tiquismiquis, vayamos con las novedades. Lo primero que os habrá llamado la atención seguramente sea la interfaz. Ahora podemos ver el estado de felicidad de nuestro Floppa con mucha más claridad. Además del multiplicador de dinero u otros atributos, como el hambre, si tiene frío o calor, si está enfermo, etc. Además en esta interfaz también tenemos el sistema de guardado y un apartado de skins que de momento no parece tener nada. Lo segundo que os habrá llamado bastante la atención es el ordenador. Este cuenta con casi todos los mismos productos que el juego anterior. Multiplicadores, sirvientas, mujer Floppa, artilleros Floppa... Pero una cosa importante es que en el ordenador ya no se vende la comida. Los ingredientes ahora se venden en las tiendas afuera. Además, por cierto, no se venden todos. Por ejemplo, la leche la trae el lechero y la lechuga, zanahoria y tomate se cultivan en las macetas que hay alrededor de tu casa. A ver, esto la verdad me ha parecido una mejora bastante guay, porque antes los cultivos no tenían casi ninguna utilidad. Y ahora sirven para cultivar alimentos, setas y alguna sustancia bastante cuestionable. Esto para mí es una mejora bastante buena. La tercera novedad salta a la vista bastante rápido. Y es que ahora la casa es bastante más grande, ya que contamos con un ático y con un sótano. Tanto el ático como el sótano se compran desde el ordenador, como casi todo en este juego. Lo que antes era un factor sorpresa o un sitio de compra especial, ahora se hace desde el PC. Pero bueno, el ático sirve básicamente para llevar toda nuestra empresa a Floppa. Ahora generaremos más dinero gracias a Floppa Inc. Con sus NFTs, Floppa Coin, Merchandising y unos cuantos trabajadores que más bien parece que se rascan las bolas. Y respecto al sótano, este de momento solo acoge cuatro cosas. La estufa, el altar, un gato anónimo que multiplica dinero. Y el altar bingus para hacer la mítica Raid de Bingus. Pero esta vez sin sacrificar bebés. Lo cual en mi opinión es un dangreiz bastante importante. Y bueno, relajaros porque aquí hay bastantes cosas que comentar. Lo primero de todo es que el altar es mucho más fácil de completar que antes. Además de ser mucho menos importante. Una vez lo completemos, tendremos que tomar la decisión más importante de nuestras vidas. El cáliz o la espada. No es broma, podemos volver más adelante y llevarnos las dos recompensas. Y bueno, lo siguiente sería hablar sobre la Raid de Bingus. Para hacer una Raid de Bingus, tendremos primero que fundar Floppa Inc. En un momento de la partida, aparecerá un coche que nos dirá que dejemos de hacerle la competencia. Y no sé qué historias. Y tras unas cuantas líneas de diálogo, desbloquearemos por fin el altar de Bingus. Y os aviso que esta vez es mucho más difícil de completar la Raid. Ya que Dogue, Chop y los artilleros Floppa no nos podrán ayudar. Con lo que no te frustres si tienes que hacerla unas cuantas veces. Y ya por último en el apartado de novedades, tenemos las estaciones. Que afectará la apariencia del juego, a la aparición de tiendas temporales, a los tipos de Raid. O con qué frecuencia se pone enfermo nuestro Floppa. Os aviso que en este juego acabaréis odiando el invierno. Y bueno, a grosso modo, esas serían las novedades. No he comentado cosas como la de la gallina o los fuegos artificiales porque la verdad son bastante inútiles. Así que ahora veamos qué cosas he hecho de menos en este juego. Raid a Floppa 2 ha venido con muchas novedades. Pero eso no quiere decir que se hayan omitido cosas que estaban bastante bien del juego anterior. Así que siéntate y relájate porque voy a enumerar las cosas que he hecho en falta de este nuevo Raid a Floppa 2. Lo primero de todo son los eventos. La cantidad y frecuencia de eventos ha sido reducida drásticamente. Por ejemplo, las Backrooms ahora sirven para más bien poco. Ya que no existe el mercader de las Backrooms y ahora para abrir la puerta tenemos usos limitados. Lo segundo serían los meteoritos. Antes servían para ganar mucho dinero y comprarle cosas al alien. Y ahora solo sirven para hacer una simple y cutre receta de sopa espacial. Lo tercero sería la drástica reducción de recetas y la eliminación del correo postal. La verdad es que no enviaban nada útil, pero bueno, a mí me hacía gracia. La cuarta cosa que he hecho en falta sería la de vestir a nuestro Floppa. Todo indica que está relacionado con este apartado de skins, pero de momento como podéis ver, está todo vacío. Y lo quinto y último sería el martillo mata... Los finales del juego. Sé que aún el juego está en desarrollo, pero la verdad espero grandes finales. Y todavía mejores que los de Raid a Floppa 1. Aunque la verdad, están difíciles de superar. Así que bueno, vamos ya a teorizar un poco sobre las cosas que pueden o deberían meter en futuras actualizaciones de Raid a Floppa 2. Lo primero que cabe esperar de futuras actualizaciones es que borren el bug de volar con la espada. No sé si está hecho a propósito, pero es algo que debería ser corregido. Lo segundo sería saber qué se oculta tras esta trampilla. Es un completo misterio y los vídeos que enseñan a entrar son cuanto menos patéticos. Lo tercero sería traer skins u armas para nuestro Floppa. La verdad es que se le ve bastante pobre en comparación al juego anterior. La cuarta cosa que espero serían más recetas. Y que estas recetas tengan algo más que aportar aparte de felicidad. Lo quinto sería darle utilidad a cosas que todavía no la tienen. Como por ejemplo la gallina, los fuegos artificiales, los meteoritos o los bebés. Y ya los esto y último que esperaría para una futura actualización, aparte de los finales, que eso está más que asegurado, serían más expansiones para nuestra casa o para las tiendas. Tanto el ático como el sótano y las tiendas exteriores me han parecido un puntazo y me gustaría que siguiesen actualizando el juego por este camino. Y bueno, ahora sí que sí, después de contado ya todo esto, pasemos por fin con la conclusión final. Y ya por fin el momento de la verdad. ¿Qué opinión me merece Raysaflopa 2 y qué juego de los dos es mejor? La verdad es que Raysaflopa 2 es un muy buen juego. Al igual que el 1 tiene buenos memes y un buen desarrollo en la parte del Ticón. Pero lo malo es que aún no está terminado. Le faltan los finales, eventos, recetas, skins para el Floppa y muchas cosas que han desaparecido en esta secuela. Con lo que mi opinión es que hasta que Raysaflopa 2 no esté terminado y recupere alguna de las cosas geniales que tenía Raysaflopa 1, pues en mi opinión el juego original se sigue llevando el premio a mejor Raysaflopa. Pero estoy seguro que en futuras actualizaciones esto cambiará rápido. Con lo que como puntuación final, Raysaflopa 2 se va a llevar una puntuación de 8,75, un Ianus de juego por terminar, un Flop hambriento y un Ianus de juego con gran futuro. Si algún día hay un Raysaflopa 3, pues tocará hacer otra reseña. ¡Me cago en todo tío, esto es interminable! Y eso ha sido todo chicos, el avatar que he escogido para este vídeo pertenece a Juansame Nº1 de Mecaco, el cual ha perdido una apuesta y pues ha tenido que vestir de sirvienta, solo por el motivo de la skin y hace que merezca la pena ponerte en el vídeo. Ah, y buen avatar por cierto. Y como siempre, agradecer y mandar un saludito tanto a los miembros del canal como a los boosters del canal de Discord, que en este caso han sido Alfredo y GoldenXR, dos personas maravillosas. Así que nada, sin nada más que decir, un saludito y adiós.